Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos como siempre aquí a mi canal, sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a hacer algo muy rapidito y muy muy fresquito. Voy a hacer unos cubitos de hielo con trozos de diferentes frutas. ¿Para qué? Pues para aromatizar, por ejemplo, cualquier infusión que os guste, tomar, ya sea un té, manzanilla, cualquier infusión de hierbas. Podéis aromatizar también el agua que vayáis a beber en ese momento, aromatizar cualquier zumo que vayáis a tomar. Para diferentes bebidas podéis utilizarla. Y solamente vamos a utilizar fruta o cítricos, yo en mi caso fruta, manzana, pera, melocotón, naranja y limón como cítricos. Tenemos agua y una cubeta para hacer los cubitos de hielo, evidentemente. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo. En cada moldecito vamos a ir echando la fruta que queráis. Yo ya la tengo aquí cortadita. Podéis echar una fruta solo o podéis echar varias a la vez. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí manzana y voy a poner limón. En esta, pues no sé, voy a poner naranja, voy a poner pera, un trocito de pera, y voy a poner un poquito de melocotón, por ejemplo. Y así vais llenando los moldecitos a vuestro gusto. Con la fruta o una fruta o dos o tres a la vez, como queráis. Los he rellenado todos. Y ahora ya, pues echar el agua. Y ponerlo a congelar. Así de sencillo. El tiempo, pues dependiendo de la temperatura de vuestro congelador, pues va a necesitar más tiempo o menos tiempo. Lo pongo a congelar y veis como queda. Mirad como han quedado los cubitos de fruta. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser saborizar una infusión de rooibos que he hecho. Que le da muy, muy buen sabor. Vosotros podéis aromatizar, ya os he dicho, pues agua, fumos, lo que queráis. Ya veis que refrescante y que útiles son este tipo de cubitos de hielo. Si os ha gustado el vídeo, si queréis, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activad la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Dadle a me gusta y si queréis compartirlo en vuestras redes sociales, por favor, hacedlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.